hola muy buenos días como estamos aquí rapidito paso a saludarlos y con una deliciosa receta vamos a ver todos los beneficios que nos puede aportar dos ingredientes más fácil no se puede casi todos tenemos en nuestra casa zanahoria y betabel o betárraga o remolacha como le llamen en tu localidad vamos a hacer un delicioso jugo con miles de beneficios yo les llamo mis alimentos funcionales y me presento soy patricia alcántara de healthy choice opciones saludables por un mundo más saludable vamos a comenzar una semana con muchos antioxidantes y muchos betacarotenos lo vamos a hacer en el extractor rapidito nada más les voy a mostrar que vamos a hacer media taza de jugo de zanahoria y media taza o un poco menos de jugo de betabel yo lo hago en este extractor si tú tienes licuadora pues está muy bien con licuadora nada más que ahí lo vas a colar y mira qué bonito color me encanta este color del sol naranja si fuego vida muchos nutrientes y ahora vamos por el color rojo 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 sangre rojo en el texto van a poder ver todos los beneficios ahora vamos por aquí no es mucho solamente es bueno este es un vaso de medio litro por eso se ve poquito pero solamente fue medio y medio son 250 miligramos y espero que lo disfrutes te va a dar muchos beneficios para la vista para el corazón la sangre la respiración las vías respiratorias para tus circulación siempre me piden un vídeo un jugo especial para el hígado para la circulación y pues este jugo cubre muchos muchos muchas funciones y vamos a probarlo a ver qué tal es el jugo más delicioso espero que rápido lo vayas a preparar saludos a los que me acompañan esta mañana que comenzamos una semana vamos a hacerlo 21 días hay mucha información que esto mejora la vista así que vamos a comprobar sus beneficios voy a hacerlo 21 días media taza de zanahoria media taza de betabel si tú lo haces en licuadora lo vas a colar nada más le pones poquita agua va a ser mucho mucha fibra y lo cuelas y pues este es el primer paso para una vida más saludable el segundo paso te comparto que aquí en mi recetario tengo más de 80 recetas hablo sobre la trofología que es es el arte de los alimentos alimentación alcalina alimentación cruda alimentación basada en plantas y es un 80% en en su estado así natural crudo también hay aderezos muy deliciosos y toda mi lista de de jugos y también pues mi rutina quema grasa por su efecto digestivo depurativo y purificante espero que también pues así vas a poder aprender las bases de pues lo que eliminas y lo que aumentas en tu alimentación y vas a gozar de una de un bienestar completo el set este es el segundo paso el tercer paso es todavía más fácil porque está el programa de salud total en 90 días que te lleva de la mano donde vas a ir comenzando con la fase 1 es un manual un protocolo donde te dice lo que vas a comer desde que te levantas hasta que te vas a dormir y todavía lo apoyo con más recetas con más explicaciones con más información que te va a apoyar a que lo realices con un éxito completo solamente es tener la decisión de hacerlo tomar manos a la obra y decir yo quiero yo quiero sentirme bien sentirme 10 años menos gozar de una energía desde que me levanto hasta que me voy a dormir y qué más lucir 10 años menos a mí me encanta y sentirme 20 años menos siempre tengo mucha energía y siempre tengo sabores deliciosos en mi cocina te recuerdo también que consumas agua siempre ten botellas que puedas medir este es de un litro y puedes medir la cantidad de agua que vas a tomar este es otra cosa mantén tus verduras lavadas y desinfectadas esto que ya se está poniendo amarillo ahorita lo voy a hacer en algún otro jugo solito de puras verduras o hojas verdes nada se desperdicia porque me preguntan cómo conservar mejor esto esto no debe de durar más de tres días por eso se les echa a perder porque lo tienen muchos días en su refrigerador bonito día nos estamos viendo en el próximo vídeo y saludos olga hasta california gracias por acompañarme bye los quiero bendiciones y excelente semana muy productiva exitosa y que tengan muy mucho bienestar bye